Subidas moderadas en esta primera sesión bursátil de 2017, eso sí, son como les decimos subidas leves de en torno al 0,4% en los índices que hoy han abierto porque la bolsa londinense permanece cerrada por festivo y también cierra hoy Wall Street, así que los mercados no contarán con estas referencias, han cerrado también las principales plazas asiáticas. El IBEX 35 cotiza muy cerca de los 9.400 puntos y dentro del selectivo destaca el buen comportamiento de IAG que sube más de un 2% y que lleva toda la mañana siendo el mejor valor del índice porque parece que se van salvando los obstáculos para el ERE de Iberia. Otro valor que también está destacando en esta primera jornada bursátil de 2017 es Deutsche Bank que sube más de un 2% después de que su presidente haya declarado que descarta un rescate por parte del Estado y que tampoco se plantean en el momento actual una fusión porque dice tienen otras prioridades. La semana no se engañen, está lejos de ser tranquila porque aunque no han terminado las fiestas navideñas y aunque el viernes se celebra el día de los Reyes Magos en España, la bolsa como saben abre, hay muchas referencias importantes a lo largo de estas cinco jornadas. El miércoles se publican las actas de la última reunión de la Reserva Federal y el jueves se publica el boletín de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. Además el viernes tenemos el importante informe de empleo del mes de diciembre en Estados Unidos. Todo eso probablemente va a mover a unos mercados en los que seguramente también habrá un escaso volumen de negociación. Como saben, referencias importantes combinadas con el menor volumen de negociación puede dar lugar a movimientos bruscos en las bolsas. Vamos a ver qué ocurre y vamos a ver cómo termina el IBEX esta primera sesión del año. Una sesión, le repetimos, que nos contará con la referencia de Wall Street.